Estamos observando cómo están las paradas a esta hora de la mañana, aquí en la parada de la Guaira, a pesar de que hay suficiente transporte, las paradas se mantienen colapsadas, como estamos apreciando acá. Cuéntenos. ¿El usuario tiene apoyo? Sí, tiene apoyo nosotros, les ofrece. Humildemente todos los días estamos madrugando, pernotando las bombas para poder echar gasoil. Pero esto está colapsado hoy aquí, este autobús. Sí, no hay vehículo, no hay vehículo, no hay gasoil. Y prácticamente gracias a la alcaldía que nos está ayudando, pero le dan un poco de 15 para 15 autobuses. Y si hay 50 autobuses en la cola. Los otros quedan para el siguiente día, el siguiente día, el siguiente día. ¿Tu nombre, por favor? Para arriba.